... ...fundamentalmente la limpieza... ...y luego ya pues si ya es el corte como vaya... ...estoy prácticamente de lunes a lunes en la sala submarina... ...se estoy dando toda la contabilidad... ...se estoy dando todo el tema de bebidas... ...yo ya te digo, muy valorado por ello, muy valorado... ...también es la persona que se hace querer... ...yo mismo me hago querer vivamente en el puesto de trabajo... ...a mí me ha tocado la responsabilidad de ser... ...el responsable de la sala... ...pero ante todo no son mis trabajadores de Ciudad del Jefe... ...son mis compañeros, ¿no?... ...siempre he sido muy sonriente y ya unas más todavía... ...es sûr que el objetivo es... ...tambiénes los euros, así es mucho más linha defirio. ... Gracias por ver el video.